Y continuamos con la primera caída. Consejo Mundial de Lucha Libre, Fabiola y la lindísima Betsabe. Una combinación que tienen que emplearse a fondo. Marco Corleone que regresa nuevamente a Perú 77 la semana anterior. Grandes éxitos de Marco Corleone. Cuidado porque Mephisto y Efesto son muy peligrosos. Sí, por supuesto, ellos son muy peligrosos. Pero primero, pueden estar en esta arena cual sea. Sí, ellos son muy peligrosos. Pero esta noche, mis compañeros Máximo y La Sombra. Y yo, Marco Corleone, el más atlético. Y por supuesto, el más guapo luchador en este mundo. Ya lo dijo Marco Corleone, el más guapo de este mundo. Realmente es el más guapo de este mundo. Él el guapo y yo la guapa. El guapo y la guapa presentes aquí en este ring sagrado. Y la verdad, Máximo, levantas multitudes con ese sex appeal. Ve cómo pones a todo el público de Perú 77. Bueno, de antemano, muchísimas gracias. Porque gracias a ustedes somos lo que somos. Pero sobre todo a ti. No, viendo allá, viendo allá, viendo allá. Viendo allá. Viendo allá y las manos quietas. Sombra, una oportunidad nuevamente para enfrentarte con volador. Primero fue un batazo. Beso. Allá, allá, allá. Allá, viendo allá. Sombra, el volador nuevamente presente. Voy, voy, voy. Beso. No, hombre, ya no la de salas. Beso. Mejor beso con Fabiola Sperna. ¡Ya! Al Máster Efesto, o de enfrente Máster, tendremos a un Marco Corleone que viene muy sobradito el italiano. Claro, es un gran luchador. Pero aquí se va, se va a sentar porque nosotros venimos a ganarles a ellos. De acuerdo totalmente. Cuidado, Befisto. Máximo viene más que crendón. Si no, pregúntale a Julio César Rivera. Ja, ja. A mí sus amoríos de Julio César Rivera no me importan. Aquí lo que voy a demostrar es que Máximo va a quedar a nuestros pies. Por supuesto que sí. Y caray, está aquí una máxima figura del Consejo Mundial, pues, Volador Junior, enfrente de tu ex amigo. ¿Cómo le dice Volador Junior a la sombra? ¿Cómo le digo? Ranchero vende quesos. Y ahorita, otra prueba más. De que te voy a retirar antes del 13 de septiembre. Ojalá y escuches esta advertencia. Y no te presentes ahorita, porque ahorita vas a salir en camilla. El gladiador que tiene reconocimiento a nivel internacional. Esta ovación es para recibir al águila italiana, Marco, Marco, Marco Turmione. Tiene un camerino exclusivo. Se baña en perfume. Porque así es el exótico número uno de la República Mexicana. Besucón, Máximo. ¡Máximo! Tiene la preparación de una superestrella del Consejo Mundial. Siempre elegante, como un brillante en la sombra. Cuando es sorprendido por Volador Junior. Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Capitán del bando rudo, Volador Junior. Capitán del bando técnico, La Sombra. Esta es la batalla recontra Super Estelar, señoras y señores. Y no hay tiempo para más. Porque aparece de la nada Volador Junior directamente del pasillo de la fama. Para agredir por la espalda a La Sombra. Ya en funciones anteriores en la Arena México, con Bade en mano, atacó a La Sombra. Hace unos días también con cadenas, también humilló a La Sombra. ¿Qué más le falta a Volador Junior? Hoy con unos compañeros de lujo como lo es, Mephisto y Hephisto. Esta es la batalla recontra Super Estelar. Vaya que si los técnicos van a sufrir en serio, Miguelito Linares. Así es, señoras y señores. Evento Super Estelar. Ahí está La Sombra en problemas frente a Volador. Estos hombres estarán exponiendo las máscaras el 13 de septiembre en la Bormental Arena México. En ese cuadrangular. Vaya compromiso que tienen enfrente. Y por lo pronto, Hephisto y Mephisto. Ahí con todo sobre máximo. 80 años de historia y tradición. Una pregunta, amigos. ¿Quiénes disfrutaron la final de la cuarta edición del Torneo Nacional de Parejas Increíbles? ¿Y quiénes ganaron? Ahí está la cuestionante por parte de Juan Carlos Castellano. Señoras y señores, le emociona todo lo que da en la arena Coliseo. Volador se regodea de sus hazañas, de sus malas artes ante la sombra. Estos hombres que ya están comprometidos a jugarse las máscaras. Y buscar la victoria. A una sola caída enfrentando Atlantis y último guerrero. Y ser los protagonistas principales de la gran fiesta del 80 aniversario. Volador Junior ahí con pasta de ídolo sobre la sombra que le ha llovido en serio. Lo recordamos aquí en Perú 77 con esa lesión que pensábamos. Juan Carlos Castellanos, Miguel Linares, que bien pudo haber sido una fractura. Así es, efectivamente. Afortunadamente, no fue de cuidado. Y aquí está en los cuadriláteros una vez más en la sombra. Y pues enfrentando este tipo de compromisos. Como el de este momento frente a Volador y como el que le espera el 13 de septiembre. Ahí está Volador con todo sobre la sombra. Muy jóvenes estos luchadores. Con más experiencia Volador Junior ahí conectando la patada. Y va a ingresar Marco Corleone. Y ahora sí pone distancia de por medio. Se va a quedar Volador haciéndole frente ahí a Marco Corleone. Es la estrategia para que ingresen ahora Mefisto y Efesto. Y aquí lo están cazando ya Marco Corleone. Entre tres rufianos, hijos del averno, Efesto, Mefisto. Y aquí está Volador Junior también. Y allá está Máximo preguntando algo a Rafael Maya, el referente de esta primera caída a la super escenar para usted. Aquí está Marco Corleone sacudido. Las ideas de todo el cuerpo, este elemento que viene por nuevos brillos para estar lesionado. Algunas semanas viene, Efesto le clava el antebrazo. Prepara Mefisto, también hace lo propio. ¿Qué falta? Patada de más Volador Junior, aquí está. Lo pone a distancia para esa patada al cuerpo. Y el que tiene otra habilidad para ingresar es Máximo, sin embargo, también lo lleva ahí. Al sufrimiento, al martirio, sálvalo Julio César Rivera. Que se salve el solo, tiene con qué este Máximo. Se metió con Mefisto, con Efesto y con Volador. Ahora tiene que pagar las consecuencias, la vida en rosa. Ahí sufriendo en serio. Rafael Maya no puede contener a los hijos del averno aderezados en esta ocasión por Volador. Que ya lo decíamos en días anteriores en la Arena México. Primero con un bat. Después, cuando ingresaba la sombra por el pasillo de la fama, lo esperó con una cadena. Y lo remató al final de la batalla estelar con un bóxer. ¿Qué más le falta al Volador sobre la sombra, Juan Carlos? Incluso fue la sombra con sangre en la boca. El derribe que está siendo ya Volador. Acción de la primera caída. Vaya, Centón, ¿qué hace ya? Efesto, la comarca lagunera. Ahí está el capitalino Máximo que tiene que salir a respirar un poquito. El ingreso de la sombra que no lo veo Miguel Hinares al 100%. Lo veo como mareado la sombra. Así es, y bueno, pues aquí van ustedes a Volador. Trata de aprovechar este momento de desconcierto de la sombra. Sin embargo, el grito de apoyo ahí para su consentido se escucha en toda la arena. Bueno, pues el público se divide. Unos a favor de Volador y otros con la sombra. Y otra vez los rudos atacando así. Como auténticas hienas del cuadrilátero. Tiene que venir la sombra. Sometido ahora con... Deslocadora. Una más. Una más, una más. Y ahí lo tienen ya. Quedó floquito, floquito. Y cinco, pero tres segundos a Dios la sombra. Dice, adiós se termina. Es el capital sombra de los científicos. Y esto merita la ventaja parcial. Esa caída, la inicial para los hijos del averno. Y Volador, uno que simplemente se dedicó a dirigir la orquestra. Y esa niña está un poco sorprendida. Una verdadera pesadilla la que vivieron los científicos, señoras y señores. Hay rechazo por parte de los aficionados, pero es la cruda realidad. Me he visto he festo. Y por supuesto, Volador, impusieron sus condiciones. Si no, chequen. Chequen con la magia de la repetición cómo fue doblegada la sombra. Si con eso no tenía, con la primera desnucadora, le repitieron la dosis. Ahí estaba para escuchar la cuenta. Bien pudieron haber sido cuarenta palmadas de Rafa el Maya y jamás de los jamás se iba a levantar. La mejor lucha es la del Consejo Mundial. No le cambien. Les presento esta segunda caída. Continuamos con esta confrontación. Segunda caída, etapa intermedia. Pero aquí vamos a la acción de esta caída, la segunda. La super especial con los seis amigos que nos siguen todo México. Y más en las fronteras, con el gusto de siempre, con toda la producción de profesionales del Consejo Mundial Lucha Libre. Aquí está volador, se va sobre la capucha. Y aquí lo está ofendiendo. Lo está humillando a la sombra. Le está aflojando la máscara y quiere arrancársela de una vez por todas. No esperar hasta el 13 de septiembre. Lo tiene tendido prácticamente. El refre pide algo. Sin embargo, no le importa eso volador que escala. Hasta la tercera luz. ¿Dónde está poniendo esto? Y creo que trae botas de tacón ahí el volador, ¿eh? Así que fue una artera. Artera acción por parte del depredador del aire. Señoras y señores, 80 años de historia de la empresa mexicana de lucha libre Juan Carlos Castellanos. Arránquese de su ronco pecho. Bien, los ganadores de la cuarta edición del torneo nacional de parejas. Fue entre la sombra y volador como tales. Enfrentaron a Atlantis y último guerreros los ganadores. La sombra y volador junior. Apenas en marzo de este mismo año, dentro de homenaje a dos leyendas, Miguelito Linares. Así es, y bueno, pues estaremos a Máximo. Ingresa. Pero no, pues así va a ser difícil. Muy, muy complicado esto. Ey, 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 esas manos de Festo. ¿Y tú qué te preocupa que lo haces a alguien? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué le está buscando? No sé, simplemente llegó ahí para lastimar a Máximo. Pero no es faul. En absoluto no es faul. Dicen las lenguas. Ahí están deducando a Máximo. Un gran luchador Máximo. Los gran estopetistas de México vienen. Atención, aquí los tiene. Lo está lastimando incluso la rodilla de Máximo. Y eso fue muy doloroso, la verdad, y hay que reconocerlo. Aquí está este gran exótico nacional mexicano, Máximo. Que se ve porque fue la caída sobre su rodilla derecha, Miguel. Así es, efectivamente. Bueno, pues nada han podido hacer los técnicos hasta el momento. Estamos ya en esta segunda. Y ahora llegó otra vez volador. Ey, 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 ey. A la misma zona, pero de barco Torleone. Muy manos sueltas. ¿La zona de qué, Miguelito? ¿Cómo se llamaba? La zona del... La zona del Uyiyu. Pues sí se lo testereó. Aquí está Marco Corriore. Dos contra uno. La gente se mete lleno. Muchas damas, por supuesto, sufren en serio porque arengan y apoyan a Marco Corriore aquí en pantalla. Empieza a rector, como siempre, sepa o no. Andiamo Marco, presto. Levantando la pierna. ¡Piede Mephisto con ese patadón tremendo al muslo! Se amanece esta torre. Y ese es Volador Junior de Monclova, Coahuila. Volador Junior. Empecemos tratando de respirar. Ya el doctor incluso se acercó otra vez con la sombra. La ha pasado muy mala sombra de semanas atrás. Colecciones con golpes tremendos. Como ese derechazo, el cachetadón que recibe máximo. Levanta ahí de esa cabellera. Y después todavía, un lleguecito que hace Volador. Y hay el castigo tremendo. Vaya, cómo está sacudido, Máximo. Está ahí sobre la cuerda. Ha sido muy atacado ahí en la zona del... ¿Qué, Miguel? Del Uyuyuyis. Del Uyuyuyis. Máximo no. Uyuyuyis, Miguel Hilares. Qué fijado, qué fijado. Cuando tenemos a la sombra, otra vez el problema. La máscara floja ya de la sombra. Y los hijos de la Berro y Volador cargándole la mano. Y el primero en aparecer es... ¡Mephisto! Aquí va a venir... No, nadie, porque aparece la sombra reaccionando. Ocupó de banquito a Mephisto. Y ahora Marco Corleone con la izquierda. Se prepara para el vuelo. El águila italiana, no. Dice Máximo, yo. El maxitope. Aquí está. El vuelo de la mariposa. Abriendo las alitas, así la vida en rosa, Máximo. Y viene Marco Corleone. Ya abrió las alas. El águila italiana va a surcar los aires. Desaparece Volador de la Nada para hacer caer ese colo a su mano. Viene la sombra. Tiene la máscara peligrosamente desatada. Ya tiene con todo para enfrentar al volador. Se lo está llevando con la huracarrana. Una palmada. Dos palmadas. Y aparece Festo para impedir la tercera palmada de Rafa el Maya. Frente a frente nuevamente. ¡Ay! ¿Qué hace el volador? Le quitó la máscara, la sombra. Él mismo se la quitó. Y bueno. Pues no le salió la jugada a Volador. No. Quería engañar al referee. Astutamente. La sombra se fue sobre la humanidad de Volador. Volador lo cubre. Y bueno pues. Él solito se hizo la maldad. Seguramente lo que buscaba Volador Junior es culpar a la sombra de que le había arrancado la máscara. Pretendía engañar al referee. Pero no le salió la jugada. Y bueno pues. Y todavía protesta Volador. ¿Qué es lo que protesta? Él solito se chamaqueó cuando vamos a recordar la historia cercana. El tope impresionante por parte de este que es máximo con esa ejecución. El vuelo de la mariposa. Y aquí estaba a punto de eliminar la sombra Volador cuando se metió. Es esto. Vean ustedes esto. Volador se va a quitar la máscara. Aquí. Ahí se la quita. Sí. Pero la sombra muy astuto lo cubre. Voltea al referee. Y ahí las tres palmadas para Volador. Pues no le salió la jugada a Volador. No le cambies al canal. Porque ahora viene su edificante favorita. Isabel con la tercera caída. De la tercera, tercera, tercera caída. Viene la bella. Sonriente. Ella es Bruni. Y nos muestra el cartel de la tercera caída. Así es señoras y señores. Bueno pues. Aquí estamos ya. En esta tercera caída. Y ahí está. Máximo frente a Efesto. Y ya reaccionaron los técnicos. Ya recuperaron terreno. Y ahora el público pide beso. De Máximo para Efesto. Y él anda muy repartidor de besos. Se me consta en cachete propio. Y ahí aparece precisamente este luchador exótico Máximo. Vean ustedes. Ahí Máximo. Sí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bueno, se salva ahí Máximo. No sabemos si era, pues, premio o castigo lo que iba a sufrir ahí Mephisto. Pero se pone con todo sobre la vida en rosa Máximo. Lo engancha si Máximo tiene técnica depurada. Tiene el sello de la familia Alvarado. Ahí está ya en el juego de cuerdas. Aparece con todo volador. Pero rápidamente Máximo le está dando el relevo. Ingresa Mephisto. Ahí volador todavía fuera del cuadrilátero. Y Marco Corleone. Y Mephisto que se sorprende. Pues sí, no es fácil enfrentar a Marco Corleone. Ahí volador. Observa la escena y espera seguramente el momento oportuno para atacar a traición. El apoyo de este público para Marco Corleone. Y las damas felices con la presencia de Marco Corleone. No, si es por altura, si es así. Pues Mephisto lleva todas las de perder. Marco Corleone se burla. Mephisto que prefiere subir a media montaña. Y ahora sí poner las cosas parejas. Pero hasta ahí llega Marco Corleone. Vean a las damas cómo mueren por este hombre. El águila italiana ya completamente recuperado de esa lesión. Producto de un accidente automovilístico. Viniendo de cumplir su compromiso en Arena Puebla. Ya cuatro meses le costaron de inactividad a Marco Corleone. Que bueno, ahora se la pone más difícil a un Mephisto. Pero vamos a ver si Marco Corleone, que en el pasado también practicó el básquetbol. Llegaba y pues sí, sin la menor dificultad. Vámonos directamente ahora sí a las acciones. Marco Corleone. Y se sigue burlando de Mephisto. En el pecado puede llevar a la penitencia Miguel Linares y Rodríguez. Sí, así es. Haciendo mofa ahí de Mephisto. Esto molesta también a Efesto. Y bueno, pues para que no se ande burlando. Ahí le cayeron encima los hijos de Laberdo. El golpe de Chap tremendo sobre Marco Corleone. Y ahora hacia la esquina. Primero Mephisto. Se lo quita Corleone con ese izquierdazo. Esquiva a Efesto. Y también con la izquierda. Y una más para Mephisto. Y Volador no se mete ahí. Observando simplemente como el chinito nomás Milando. Sabiamente para que se mete ante la furia de los zurdazos de Marco Corleone. Que sigue aquí disfrutando. Está como en fiesta infantil Marco Corleone. Anda como niño en este cuadrilátero en Perú 77 de la Arena Coliseo. Ya viene Volador Junior y el relevo inmediato para la sombra que está con la sangre hirviendo. Estos hombres ya tienen una cita por de más importante. El 13 de septiembre. Ahí la sombra retando. No quiere saber nada de Mephisto ni de Festo. Reta Volador pero por la espalda llegó Mephisto. Y ahora sí se metió Volador Junior. Debe tener más apoyo. Ahí me parece la sombra. Tanto de Máximo como de Marco Corleone. Amenaza descalificar Rafa el Maya. Pero los rugos continúan así con este plan de ataque. Y aquí la sombra reaccionando. Unas tijeras ahí se va a llevar a Mephisto. Sí, ya lo sacó del cuadrilátero. Y ahora va con esas tijeras también sobre Volador Junior. Y viene la sombra señoras y señores. ¡Es como misil humano con todo! Sobra el depredador del aire. Marco Corleone escala la montaña. Se deja caer así sobre Festo. El beso de la muerte sobre Mephisto. Lo está atrapando ya para la cuenta de los tres segundos. Punto final, señoras y señores. Los científicos se llevan esta batalla recontra Superestelar. En Perú 77, la arena Coliseo. Señoras y señores, la celebración de todo el público. Y así, Miguel Hinares, recordamos la historia cercana. Venía el vuelo de la sombra. Con este portal hacia el frente, el espaldazo sobre Volador Junior. Buscando con todo el triunfo. Aparecía Marco Corleone. Y también Máximo con el beso. Ahí sobre Mephisto. Mientras Corleone daba cuenta de Festo. El conteo del referi. Tres segundos. Y así, de esta manera, estaba terminando la tercera caída. Estaba terminando el combate. El triunfo para los técnicos. ¡Celebran nuestros 80 años! Solo con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Septiembre. Arena México.